Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí de más, como siempre, nuestro amigo Brad Peta Cuentando Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo capítulo de Dreamleaks, ok, ahí lo veis ¿eh? Estoy a tope para grabar Así que nada, antes de empezar me gustaría que apoyaréis el vídeo con un like, que me sigáis en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, los dejo en la descripción del vídeo el enlace, ¿vale? Y bueno, que os suscribáis al canal, es muy importante ¿vale? para seguir a tope con todas las series. Bueno chicos, vamos a jugar el partido contra el Sevilla. ¡Ay Dios! Esa es, esa es, muy buen desmarque, Suárez De fuera, de fuera ¡Uuuuuh! ¡Cómo instruí! ¡Fuíde! ¡De abajo, Arigai! Está, está sonando la puerta ¡Ay! La puerta, la puerta, la puerta es que, porque es que hay un fantasma que dice ¡Abre la puerta cabrón! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Me está, me está pegando golpes en la puerta ¿sabes? Pero bueno, ya lo conozco, nos hemos hecho amigos de el fantasma, ¿sabes? Así que no, no hay ningún problema A ver, a ver, se lo voy a poner aquí ¡Vale! ¡Que bien por arriba! ¡Ronaldo! ¡Va! ¡Muy cerca! ¡Vale! Está muy bien, hemos remontado a Sevilla ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Pum! ¡Vale! Está bien, no está mal, chicos 1-3 3-1, vamos a ver cómo estamos en la diseminación Quiero, quiero verlo ya, por favor Vamos a ver, continuamos, vale Mejor Luis Suárez ¡Primero! Gracias Gracias, estamos primeros, chicos Estamos primeros Bien, bien, muy bien, tío 75 monedas que me han dado Bueno, chicos, pues estos son los jugadores que han salido Atención, Luka Modric Tenemos ahí a Toni Kroos Tenemos a Kili Coban Tenemos a Eren Hazard Madre mía, menuda bestia Eren Hazard, chicos Tenemos a Di María Tenemos a Juan Cuadrado ¿Vale? Luka Modric Me gustaría, me gustaría tenerlo, tío 2.300 monedas No me basta, pero, eh Para Luka Modric Vamos a enfrentarnos al Juventus, chicos Venga, vamos allá Vamos a ver, vamos a ver, Bale Va a llegar, Bale Va a llegar, Bale Va a llegar, Bale Perfecto Ha llegado perfectamente, Bale Y ahora, si inicia la carrera No lo alcanzan No, 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 no Imposible Esto es imposible Cuando veis la caza así, ¿sabes? Imposible Imposible Se acabó el sueño de la Juventus Uy, casi era robo ¡Vamos! Vale ¡No! ¡Ahora no! Golazo Me ha mandado un mensaje Pero no ha pasado nada Porque he metido un gol de bandera He metido un gol de bandera Mira eso, mira eso, chicos Mira, mira Primero me voy de uno Después me la levanto Y le pego Y el portero se queda Se queda ahí Se queda Se queda Obnubilado Pero bueno Hemos ganado Es lo más importante, ¿vale? Fuera coña Estamos ¿Por qué celebran? ¿No? Estamos ¿Hemos sido campeones? No, no puede ser que hayamos sido campeones Porque aún quedan tres jornadas El mejor del partido Ha sido El Mono Bale El Mono Bale, chicos Atención, el Mono Bale Que ha sido el mejor del partido Ah, bueno ¿Qué dice? En torno a la liga élite Es la copa élite, ¿vale? Ah, pues la final contra el PSG Vamos a ver Traspasos 1991 En serio me lo están diciendo En serio me lo están diciendo Madre mía Que lo abro A que lo abro A que lo abro Chicos Que se vieron que Se vieron que lo abro Que, a ver Un jugador secreto de 1991 Estaban 2.095 monedas Lo voy a abrir para que sea sorpresa ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Chicos Se viene Se viene Se viene, joder Se viene Venga, chicos Toca ronda de likes a muerte, ¿vale? En 3 2 1 Todo el mundo apoyamos con un like Venga, todo el mundo ahí Dando al botón de like a tope, ¿vale? Todo el mundo que esté viendo este vídeo Vámonos Venga Abrimos, ¿eh? 3 2 1 Dembele 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 Que suerte he tenido Gracias Gracias Pues me ha gustado mucho Dembele Mira eso Potencia 90 Centro 90 89 Pase Control 89 Velocidad 84 Quizás la velocidad, ¿eh? Quizás la velocidad Pero Dembele Pues se puede jugar De medio centro ¿Vale? En el lugar de Mira, si quito a Luis Suárez Por ejemplo Pongo a Dembele Bueno, voy a quitar a Dembele De ahí ¿Vale? Voy a Poner Lo pongo en el lugar De Neymar ¿Sí? Vale, por ahí Cambiamos ¿Vale? Colocamos este medio centro ¿Vale? Ponemos a Ronaldo De delantero centro ¿Vale? Y tenemos a Neymar Tenemos a Ronaldo Tenemos a Messi Tenemos a Gareth Bale Dembele Y Pouba ¿Vale? En el centro del campo No quiero que En este caso Sí pueda utilizar a Neymar ¿No? Y a Bale Pero no son No son medio centro ¿Vale? Quería llevármelo ahí Con un regate No pude, chicos Madre mía Vaya entrada, chaval Va, chicos Va Vamos, chicos Lo hicimos Joder, hostia Bueno, bueno Se lo ha robado Ojo 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 Eso, chicos Hemos ganado el partido Chicos Con Ronaldo Mejor del partido Manchester United División Elite Vamos a ver si podemos En este caso Ganar a Manchester United Este partido Sí Este partido Ya decide Yo creo que ya decide Si vamos a ser campeones O no Mierda Mierda Mierda, ya está Es que siempre igual Siempre con lo mismo Esta mierda Es que De verdad Esto me jode moto, tío Cuando intento entrarle Siempre, siempre Como que se estrella Con su culo, ¿sabes? Y se queda ahí parado Cuatro años ¿Qué? ¿Por qué ha sonado El móvil? Digo, la canción Digo, el sonido del juego Eso, chicos Eso No Me la sacó Me la sacó Hay que bajar, Popa Popa Muy bien, Popa Vétela ahí otra vez El trabuco No No Rackage No pierdes Ay, sí Qué bonito eres Rackage Mira, pase largo Sí No me pide No me pide No me pide No me pide Muy bien, Popa Te queremos todos Ahí está Leo El otro lado está solo Se la voy a dar Madre mía Que pase más bueno Y Pop Qué bueno Qué bueno, chicos 3 a 1 Remontamos al Manchester United Bueno, final del partido Chicos, hemos conseguido ganar Y estamos libres ¿Vale? Ya no celebramos Pues no Entonces aún no podemos celebrar Niño 3 a 1 Y estamos con 29 28 en Chelsea Cuidado Sí Ha salido Zlatan Álvaro Morata Atención Pero Zlatan Es que ya tengo muchos Delanteros arriba 88 Me vendría muy bien Zlatan Por arriba ¿Sabes? Pero Pero no La verdad es que Por ahora Vale bastante Además Y yo no tengo tanto Presupuesto Daniel Mira la cara de Daniel Alves Vamos allá, chicos Atención Porque Si escucháis mucho ruido Lo siento Pero es que me estoy muriendo De calor Y me he decidido poner El ventilador Cuento lo que cueste Pero no Dejadme ya de hablar Ahora no me habléis Por Whatsapp ¿Vale? Más tarde Más tarde os contesto A todas No es broma Esto ha sido una mierda Eso De abrazo de oso No Ya están prohibidos Los abrazos de oso ¿Vale? No Ya no hay más Se acabó Se acabó El ser compasivos Hay que ser un equipo agresivo Si no queremos Que nos pete en el culo En el online ¿Vale? Venga, vamos Vamos a ver Atención Buena, buena, buena A ver si llegó Vale, vale Otro, otro Por favor Neymar, Neymar Está perdiendo Neymar ya no da Para asocioso Neymar ya dice Que te meto Que te rajo Venga, Neymar Muy bien, hombre Dando ejemplo No, es broma No hay que ser así Vamos Tenemos que marcar Es decisivo marcar Esa es, Neymar No puedes fallar, Neymar Por favor No me falles ¡No! A ver ¡Palo, palo, palo! ¡Vamos! En segundo, chicos No, no celebran Como Dios manda Entonces no Si no levantan la copa No El Chelsea ha ganado, chicos Por lo tanto Se va a decidir Todo en la última jornada ¿Vale? Vamos a ver Qué pasa en la última jornada Va a ser muy emocionante No, no, no 29, 30, 31 Ah, vale Pero es que aún tiene opciones El Chelsea, ¿vale? A tres puntos Un empate nos vale La última jornada, chicos Próximo encuentro, chicos Próximo encuentro Jugamos partido Atlético de Madrid Semifinal Esta es la Globa en Challenge Cup ¿Vale? No es la Dimension Elite ¿Vale? Así que A ver Vamos, Gareth Un pase ahí Largo Lo he visto Sí No Ronaldo ¡Epa! ¡Oso! Estás aquí conmigo ¡Ojo, que le he hecho! ¡Ojo, que asistencia! ¡No, no! ¡Tengo la marcha! ¡No! Y, bueno, ahí se abrazan mis compañeros Son todos muy amorosos Ahí estamos Y Cristiano, pues, ha sido el mejor del partido Estamos en la final contra el Barça ¿Vale, chicos? ¡Madre mía! La última jornada contra el Madrid, tío ¿En serio? ¿Puedo ser campeón de la Liga Elite? ¿Vale? Fijaos Ha salido la Liga Final Ha salido Sakov Entonces, pues, bueno ¿Puedo ser campeón de la Liga Elite? Contra el Barça Contra el Madrid, perdón Al partido decisivo contra el Real Madrid y demás ¿Podemos hacer historia? ¿Podemos? Luego te echo de comer, ventilador No te preocupes Vamos a ver gestionar el equipo Porque, porque Dembélé tiene que estar recuperado Ya, no me jodas ¡Dembélé! ¡Bien! Vamos Ponemos a Dembélé Y tenemos a Luis Suárez en el banquillo ¿Vale? Y tenemos a los demás cacas Muy bien, chicos Vamos allá Muy bien, Dembélé ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Estoy animando a Térez! ¡Bien! ¡Buen partido, chaval! ¡Te has lucido, tío! ¡Grande, joder! ¡Venga, vamos a dar partido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien me voy con Ronaldo, tío! ¡Ojo! ¡Esto ha sido... Ha estado muy bien! ¡Ronaldo sentencia el Real Madrid! Vamos a ver ¡Ojo! ¡Dembélé! ¡Llega Dembélé! ¡Qué bien! ¡Qué buen pase! ¡Pum! ¡El tercero! Tranquilamente Tranquilo Tranquilo ¡Eh! Ya está decidido esto, eh ¿Ya? Se acabó ¡Ya está! Se acabó el partido Y van a celebrar Van a celebrar Van a levantar la copa ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que quería ver, guapos! ¡Tíos buenos! Ahí está, chicos Todos saltando de alegría Bailando Y mira esa copa ¡Madre mía! ¡Madre mía! Parece una muñeca hinchable Esa copa Parece... De verdad os lo digo No Vamos allá ¡Logro desbloqueado! ¡Atención! ¡Campeones de la división élite! 199 monedas me dan, chicos Ahí está 35 puntos Enhorabuena Has ganado la división élite Y te has clasificado Para la copa internacional ¿Serás capaz De ganar este prestigioso torneo? ¡Ojo! La copa internacional, chicos Espero que os haya molado el vídeo Que me lo apoyéis con vuestro like Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? ¡Hasta la próxima! ¡Chao, amigos!